Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez Villanueva y trabajo como especialista en la medida de radón en la empresa Radonova en Suecia. Radonova es la mayor empresa mundial en medida de radón y trabajamos en más de 55 países de todo el mundo, incluido España. Voy a participar como ponente en las sesiones del Foro Ficón y en particular el día 19 de noviembre, por la tarde, voy a presentar la ponencia relacionada con la inclusión de la medida de gas radón en el nuevo Código Técnico de la Edificación. En la ponencia explicaré los métodos de medida y los requisitos del Código Técnico de la Edificación en materia de gas radón. Os animo a todos a inscribiros para poder seguir las sesiones del Foro en la página web foropificón.febal.com Nos vemos el próximo 19 de noviembre y hablaremos de radón y quedaré a la espera de todas vuestras preguntas. Un saludo a todos desde Suecia. ¡Hasta luego!